El Día Informativo marca una actividad que está en proceso. En proceso. Se trata de una marcha de protesta que salió hoy de la avenida Máximo Gómez hacia el Palacio Nacional. Se trata de los empleados del Metro de Santo Domingo que iniciaron paros parciales lunes y martes y este miércoles. Bueno, con carteles y cartelones. Un reportaje interesante que dio hoy mismo la Super 7. Un reporte de aquí mismo del canal haciendo la transmisión de la protesta. Mírala ahí. Es gente que va al Palacio a pedirle al Presidente de la República que detengan el programa de cancelaciones de empleados que están siendo desvinculados de la institución. Y al día de hoy 130. Gente cancelado. Y entonces mire cómo dice el cartel. Trabajadores del Metro en lucha pidiendo aumento de salario y las reivindicaciones y que se detengan las cancelaciones. O sea que mire una forma organizada, pacífica, interesante, muy interesante. Yo creo que ese es un ruido a un año tan difícil como este. Y que además tiene un matiz electoral tan importante. Es un ruido que el gobierno no le dio permitirse. Pero bueno, vamos a ver. Es interesante, como ustedes dicen, bien organizado, con cartas. Pero el detalle es que precisamente como estamos hablando de que hay una especie como de descalabro de los servicios públicos. Ese es otro. que históricamente había sido un servicio 1A, es lamentable que ahora de repente haya dificultades con el servicio. Porque la pregunta es... No, el servicio no se ha detenido. La pregunta es, pero no está igual, don Freddy. Si usted ve los reportajes que se hacen aquí mismo, en N Televisión, se da cuenta de que ciertamente el servicio, aunque no se ha detenido, no es lesigual. No es igual. Es igual. Bueno, hay luz, pero no es igual que André. Ahora se está yendo la luz. O sea, ya hablo, no un descalabro, es un término que quizás es un hipérbole, una exageración. Pero sí hay una desmejoría importante de muchos servicios. Entonces, yo me pregunto. Y de acuerdo a opiniones y declaraciones que he visto de otro colega, que parece que han profundizado en lo que está pasando en el metro, usted va al metro y también se ve como que toda la infraestructura se está como deteriorando. Falta de mantenimiento. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué vale que, por ejemplo, el gobierno termine el metro que está construyendo en Santiago o que termine el que está construyendo el que va del 9 a los Alcarrizos? Si él te lo va a dejar dañar. Porque se supone que lo que se está construyendo, por ejemplo, el de la carretera 9 a los Alcarrizos, es parte de todo un sistema de transporte que se está construyendo en el Santo Domingo. Entonces, todos los metros, todos los tramos tienen que estar en buenas condiciones y tienen que tener empleados entusiastas dando un buen servicio. Porque aunque sea tecnología, la tecnología la manipula, es una persona. Entonces, no es solamente que el nuevo sea bonito, sea moderno, más moderno y más lo que sea. Ahí ha salido más barato, lo que usted dé la gana, pero lo importante es que la gente tenga un sistema. ¿Por qué? Porque hay uno que viene a trabajar el Carrizo, que se va a quedar en el 9 y no terminó ahí. No todos los que vienen a trabajar en el 9, hay otros que después tienen que coger para la Máximo Gómez, hay algunos que quizás tienen que coger hasta para aquel lado. Y lo que necesita es un metro que lo lleve con buen precio, rápido, cómodo, buen servicio, desde los Algarrizos hasta San Luis, hasta la San Vicente o hasta cualquier lugar donde pase un metro. Entonces, ¿de qué va a valer? Ah, bueno, este es el de nosotros, este está bonito, arregladito, pintadito, moderno. Bueno, nosotros vamos a dejarlo que se desbarate, porque fue el PLD. Ese es un disparate. Entonces, por favor. Por favor. Y aparte de eso, cuando usted maltrata a un empleado, porque supuestamente es del PLD, al final del camino el PRM está recibiendo un mal servicio. Porque cuando usted va a pasaporte, que por cierto, yo saqué mi pasaporte en estos días y lo saqué de una vez. Pero eso no es lo que pasa conmigo. Lo que pasa con la gente es que está cogiendo muchísimas luchas y que dura muchísimo tiempo. Es el del PLD, es el del PRM, es el de los partidos de oposición que son aliados suyos, los partidos de oposición que son aliados a la fuerza opositora. El que no es de ningún partido, que es sencillamente un ciudadano que se merece un buen servicio, que está cogiendo lucha cuando va a pasaporte, o va a coger metro, o inscribe a su hijo en una escuela, o va a un hospital. Es un ciudadano dominicano que no tiene que ser del PRM ni del PLD, es de lo que sea, que necesita un buen servicio. Entonces, hay que mantener la calidad del servicio. Se supone, se supone que este gobierno lo que tiene que hacer es que, si el PLD hizo algo, ah, bueno, yo lo voy a mejorar. Además de que tengo mis propias iniciativas, lo que dejó el PLD es bueno, yo lo voy a mantener y a mejorarlo, a empeorarlo. ¿Por qué en qué estamos? Sí, de todas maneras, he visto declaraciones del señor Rafael Santos Rodríguez, que es el administrador del Metro de Santo Domingo, donde da seguridad que pese a esa protesta que se han estado produciendo de empleados y ex empleados de la institución, el servicio se ha mantenido con la misma eficiencia, con los mismos horarios y con la misma rapidez con que ha estado operado siempre el Metro de Santo Domingo. Y ojalá que eso siga así, que se resuelva el problema de la protesta y que resuelvan ese problema porque el principal sistema de transporte de Santo Domingo y el gran Santo Domingo es el Metro, unos 300 mil pasajeros diarios. Entonces con eso no se puede jugar porque eso es de seguridad nacional. Ese servicio no puede detenerse. Pero fíjese cómo comenzó una protesta con cuatro personas el lunes, el martes se sumaron 10 y hoy ya es una marcha de mucha gente que va al palacio. Pero aparte de eso, don Freddy, mire, vamos a suponer que sea verdad, que no lo es, porque aquí están los reportajes, yo veo en noticias de otro día, en televisión, pero vamos a suponer que no es así, que el servicio hasta mejoró, hasta mejoró el servicio luego de que esos empleados están protestando. El problema es que no hay razón para que un empleado esté protestando y se esté sintiendo maltratado y humillado por una institución del Estado Dominicano. Es que se supone que un empleado tiene que ser dignificado. Se supone que si usted se sienta en una mesa de negociación con un empleado y le promete, miren, ellos le dicen, nosotros tenemos tanto tiempo aquí trabajando, dando un buen servicio, entusiasta, y qué pasa, la inflación ya, la inflación acumulada, supera el 25%, el incremento, a nosotros no le ha incrementado el salario. No le promete para después no cumplir, y después que no le cumple, entonces lo quiere cancelar. O sea, esos empleados, bueno, a menos que sean unos fanáticos empedernidos del PLD, de hacer oposición como unos locos viejos, entonces se puede entender. Pero yo dudo que sea así. Es que si el gobierno promete algo, promete algo y se sienta con un empleado, tiene que cumplirle. Si no, no se moleste porque le protesten. Es que tiene que cumplir. Entonces, yo le voy a decir lo siguiente, no, Freddy. Mire, olvidémonos del deterioro del servicio. Vamos a decir que todo está bien. Pero usted no se ha fijado que en varias instituciones hay reclamos, porque hay una especie de maltrato con los empleados. Entonces, con todo eso hay que terminar. Con todo eso hay que terminar. Un empleado incómodo hasta boicotea el trabajo. Sí, sí, en eso usted tiene razón. Sí, eso hay que mejorarlo. Mire, en el orden internacional sigue siendo la principal noticia desde la semana pasada. La situación de crisis política en Rusia, después del levantamiento del grupo de mercenarios Wanner, que se produjo y que despertó gran interés de la comunidad internacional, ver cómo el jefe de apellido Rikochin, salió de Ucrania, llegó, cruzó la frontera y comenzó a avanzar hacia la capital rusa, Moscú, y en el camino asaltó tres o cuatro fortalezas del ejército, derribó un par de aviones y nada pasó hasta que el presidente de Bielorrusia habló con él, lo convenció de que dejara la protesta y que le iba a dar refugio seguro en Bielorrusia. Eso ha puesto a la comunidad internacional que observa la accional de Rusia a cuestionar el control del presidente Vladimir Putin, que lleva 23 años en el poder, pero que con este asomo de rechazo a su política demostró debilidad y que él no tiene el control total como lo tuvo antes y esa debilidad pudiera ser el inicio del fin de ese gobierno autoritario que se manifiesta de esa manera. Rusia comenzó una guerra hace ya año y medio en Ucrania, no ha tenido los resultados esperados, ellos esperaban que iba a ser una guerra corta como fue la intervención en Grismea, pero no fue así. No le salió los planes como lo tenían y la guerra se le ha extendido ya por un año, han perdido entre los dos ejércitos más de 250 mil soldados, muchísimos equipos, una barbaridad de equipos. Hoy Ucrania está desarrollando una contraofensiva en pos de recuperar los territorios ocupados por las tropas rusas y la gente ve con duda que Putin tenga el control del gobierno ruso, el control de sus fuerzas armadas que no era tan fuerte como él decía y ese cuestionamiento se hace. Eso no queda ahí. Yo pienso que del motín del fin de semana esa fue la primera parte, habrá de venir una segunda parte y los analistas de la geopolítica dicen que Putin tiene problemas. Bueno, sí, no cabe la menor duda de que el jefe de los Warner era un aliado fundamental en esta guerra y el hecho de que se haya revelado no con Putin, sino con sus otros lugartenientes y de que incluso fue necesaria intervención del presidente de Bielorrusia para controlarlo, es un indicio claro de que hay una pérdida de control y una pérdida de la imagen del liderazgo que había presentado Putin a nivel mundial y de que, bueno, eso podría implicar que ya, como dicen por ahí, la papa no pone donde ponía y de que pudiera ser el inicio del fin de este régimen que, por cierto, los países se merecen cambios. Eso de que una persona tenga el control absoluto y que además haya valido de cualquier artimaña para mantenerse en el poder al punto de hasta asesinar a periodistas, a empresarios, a políticos que le adversaran, son modelos de poder político que deben de ir desapareciendo para darle paso a lo que hasta el momento entendemos nosotros es el modelo o la filosofía política más pura que es la democracia, que en Rusia ha habido intentos de que prospere y no ha sido posible básicamente por ese señor que vemos en pantalla. Así que ojalá que ciertamente esto sea un acontecimiento que vaya creando una coyuntura diferente para ver cómo podemos acabar con esta guerra y para ver cómo la paz vuelve. Porque al final del camino en lo que se averigua quién es el verdadero culpable que tiene la razón en esta contienda lo que ha pasado es que hay miles de personas tanto de Ucrania como de Rusia que han fallecido, hay miles de millones de pesos, de dinero que se han perdido invirtiendo innecesariamente en armas, hay miles de millones de refugiados, hay se han perdido una cantidad también impresionante de infraestructura de ambos países, se ha hecho un daño catastrófico al ecosistema, recuerden la presa esa que destruyeron que la han calificado como un ecocidio y entonces al final del camino las consecuencias de la guerra nunca son buenas. Así es, mire entre las noticias que sobresalen y que aparecen en la prensa impresa de hoy está una que da cuenta de un repunte en el contagio del coronavirus, la pandemia que azotó al mundo durante más de un año, dos años y aquí el periódico Litín Diario trae como foto principal en portada un grupo de gente haciendo turno en una estación de salud pública buscando hacerse la prueba del COVID porque parece que el repunte es cierto. La semana pasada vimos que el expresidente Fernández fue contagiado y se retiró unos días ya está otra vez de regreso en sus actividades normales pero ciertamente he oído muchos casos de gente que se ha hecho la prueba y ha salido contaminado y ahí está la muestra en esa foto que presenta el periódico Litín Diario. Mira don Freddy yo escuché y he escuchado a varios médicos y expertos en temas de respiratorio y eso neumólogos y eso y cardiólogos y lo que me han dicho es que la gente tiene que vacunarse pero que ya el COVID es una gripe hay que aprender a vivir con eso hay que aprender a vivir con eso que ya eso es endémico en el país y de que siempre habrá rebrotes como lo hay de dengue lo hay de de gripe de toda gripe que nos dan a nosotros que ya eso es de nosotros pero que al final del camino ya eso es una gripe fíjense que Leónel Fernández no duró ni una semana así es señores la pausa los comerciales regresamos Música 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 Música